buenos días comenzamos la jornada el domingo que da previsión de lluvia del momento así y aquí estamos ya la zona de las asistencias aquí estamos vamos a ver ahora la asistencia de brc de javi rodríguez no sabemos nada que había estado en observación pero vamos en principio como suele decir estos casos como dicen los ingleses no news good news así que nada suponemos que estará bien machacó machacado porque el golpe lógicamente tiene que doler durante una temporada pero bueno bien y aquí en la calle de alicante calle alicante vamos a hacer una grabación a la camarina al instante a quien tenemos aquí a ver adicionados a la camarina y somos somos medio de la organización y medio medio del todo y vosotros que estamos trabajando como siempre os voy a hacer una pregunta a vosotros va a llover o no eso llevo preguntando yo ayer todo el día pero bueno la gente de aquí algunos dicen que igual que en cuatro gotas pero el santero dijo que no llovía y el santero ya sabes tú que él tiene buena mano con santa eulalia otro nos dijeron que vive por zonas que igual está lloviendo arriba y aquí abajo no no lo no sé soy de puta madre sí pero falta un detalle a ver a ver pero en directo en directo tenéis que buscar las comunicaciones siempre con la organización y más en total no que cuando vais por ahí arriba no tenéis cobertura de teléfono no no hay nada que no se hace una radio algo no que deje una radio de la organización y así os enteráis informando sí porque ayer es que no nos entramos de nada estábamos ahí pendientes de lo que decía el comisario desde cuando es una idea es complicado es complicado no lo de comprar las emisoras ya lo había pensado yo pero bueno sí sí pues habrá que bueno sí eso está bien como temas tú richard richard y con estos nudos jesús y con estos nudos jesús y tú cristian cristian y con estos nudos jesús también y esto está hablando como se llama de juan bautista y juan bautista pues nada día con la cámara y tomó nota y tú que estás que estás saliendo por la camina la vez que a los porteros bueno esta es esta hora esta es nueva está algunos vídeos cuando habla en la cámara para mí no se te escucha bien claro sí pero del año pasado de este de este algunos vídeos que he visto porque los dos últimos de la subida y cuál fue la última que publicaste aquí ven y la de clásico de algún sitio y no se escuchaba bien digo una rabia hay veces que claro es que tendría que acercarme mucho porque estás depende más con el micro de la propia cámara porque como tengas cantar con un micrófono y tal es un es un hasta el 8 si hemos jubilado la que teníamos la otra la camarina que es la que salió al lado que tiene peor calidad que ésta está teniendo la mejor pero bueno nada pues vamos a grabar un poco por aquí por las existencias y si ayer por arriba corto ya esto ya queda el ámbito privado ahí estamos viendo el cachito que pasa ni saluda este chaval mira qué desagradable ahora david qué tal yo trabajo el fin de semana algo un poco un poco un poco y aquí está el señor con jesús dándole manera que al tema no bueno jesús qué en javi rodríguez está bien no eso es lo importante porque el susto fue bueno sí es importante sobre todo imagino para los padres yo como bueno y tú como padre también sabes lo que es el tema y si el susto es importante así que nada fue muy fuerte pero el coche aguantó el coche aguanta bueno de eso se trata bueno pues nada te dejamos ahí que sigas trabajando gracias venga y la mamá y la mamá de la mamá de javi villa marcarina que como bajos ahora volvemos ya demás carreras sí sí es bueno bien aquí tranquilo y si aguanta y no llueve ya más todavía no pero bueno a ver si no si no es mucho la cosa bueno pues nada a seguir disfrutando de fin de semana venga y aquí al papá tenemos aquí al papá a los papás y al papá y futuro abuelo mira lo que pasó como lo ves esta es tranquilo no aquí no hay mucha competencia y se está bien hay que llegar arriba sí eso sí hay que llegar arriba por lo menos una para tener ya los dos resultados y aquí este sí que tiene que llevar arriba y bueno a ver y apretar un poco a ver a ver cómo cómo está la cosa pero bueno son ocho décimos complicado pero bueno nunca sabes ahora el libre sales con un poco de ritmo y mejoras un poco lo de ayer y la oficial con una rueda un poco mejor ahora todos hay mucha diferencia del coche del año pasado a este aquí en total 2 con 3 el motor que empuja más motor de serie pero un motor de serie moderno y sólo eso con la punta que tenemos aquí y el año pasado lo máximo que hice fue 181 y este año ya 195 y es donde lo pilláis final de recta que donde los árboles está no está justo después de la salida se está a fondo que llegas a esa chica que hay ahí izquierda derecha ahí nosotros siento bueno algunos que 201 202 pero nosotros por lo menos ya podemos competir con ellos ya es una velocidad considerable interesante y si bueno venga a la suerte adrián que a la prueba va bien buenos días ayer no salió muy bien pero bueno hemos encontrado ritmo a ver si hoy podemos mejorar un poco bueno un año que te hiciste un trompo creo que delante de mí ya no tuviste ese detalle no 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 ya no he hecho durante días y que ya vamos ya ya vamos bien bueno pues nada hoy a seguir disfrutando que el coche vaya entero para casa que es lo que se trata importante y señor más tienes al davis ahí al lado de aquí tienes aquí cerca con un poquito de trabajo pero bueno en fin a veces toca unas veces y yo bueno venga ahora estamos viendo a ver si llega la puerta ahora no vamos bueno aquí tenemos a al señor jos antonio lópez por a que ayer que la cosa fue pues eso mejorando cada manga y en la última pues la de carrera ya nos salió un tiempo bastante decente y contentos con el resultado pero bueno diciendo lo mismo que os decía que nosotros venimos a hacer nuestra labor nada pero llegar con acabar ya le basta y le sobra y nunca se sabe que tú también tienes experiencia de llegar a ibiza con el campeonato casi ganado y luego sí sí o de tenerlo casi perdido o de tenerlo casi perdido o de tenerlo casi perdido las dos no dos experiencias efectivamente efectivamente nunca se sabe todas las carreras desde luego pero bueno la lógica dice que la cosa tiene que ir por ahí la verdad es que muy bien aquí disfrutando como siempre de este ambiente magnífico y siempre en la santa me imagino que hoy habrá todavía más público de lo que había ayer que ya era bastante el tiempo acompaña la gente también pues no se puede pedir más que la gente como antes la carrera solo domingo que muchos tienen más gente o el chip en la cabeza de que es el domingo hoy es el día grande aquí y luego gente que trabaja más gente con diferencias y en la parte de arriba iba a estar a tope y decías el tiempo está bien se aguanta así tú preferirás que aguante tenemos tres segundos y pico es poco margen si llueve evidentemente claro claro en agua ya sabemos todos que las diferencias normalmente se agrandan y cabo el coche que tenemos es menos apropiado que el que tiene llegar al ser 4x4 pero bueno de todas maneras también habría que ver que al ser una prueba tan rápida también complica eso las cosas las diferencias que has notado con este respecto al lambo aquí en hombre aquí no mucho porque aquí como es una prueba bastante recta el lambo ya conseguía unos tiempos muy importantes y mejorarlos nos ha costado bastante la diferencia es que este coche pues tiene mucho mejor paso por curva tiene mejor aerodinámica y eso es lo que propicia porque como ya sabéis potencia es un poco inferior entonces por aceleración pura el lambo era superior y en toda esa parte de abajo en la zona rápida en velocidad que ya más rápido del lambo que este tal vez igual llegamos hacíamos la misma la misma punta que es que me decía benito que ahí que podían llegar ellos a 190 los cm los cm llegan sobre 200 199 200 y nosotros 229 230 ahí donde pasar todos esos árboles a 229 pasan deprisa pasan y se ven los árboles esa esa es la parte más más complicada esa frenada no es más estresante después del cambio de arrasante ese zig zag de izquierda a derecha que sigues por ahí todo a fondo hasta digamos hasta la última frenada de izquierdas y ahí sí es más estresante porque encima tienes que evitar que en la parte izquierda ahí salieron unas raíces a los botes claro que son unos botes que te manda muy fuerte entonces tienes que ir por la derecha cuando no es la trazada natural y caos con el pie abajo sí 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 nada más estresante pues no que no llueva no solo no solo porque a mí me venga mejor o no pero es que la lluvia siempre mal para todos pero yo la verdad que no tenía ganas de mojar pero siempre nos toca alguna vez nos toca no libramos bueno dejamos ahí con este señor francisco jiménez que ayer no puedo hacer todas las mangas que él quería dani el tercero categoría 2 en el podium y eso que hubo problemillas no si la verdad que sí lo notamos ya el viernes en la verificación es que algo fallaba en el tema del embrague y bueno hicimos la primera manga y falló un poco el embrague decidimos hacer la segunda para ver si se jodía del todo o no se podía antes de empezar a trabajar y ya bueno vimos que falló más y decidimos de montar aquí gracias a mis mecánicos al equipo entrar ahorita me lo tenían listo y podemos salir en la última oficia y además ellos cumplieron y yo tenía que cumplir y hicimos una buena subida pero que hoy se nos dé bien y estamos muy contentos de la vuelta un ritmo muy bueno y ganando de más a los coches teóricamente superiores vamos a 5 yo pensaba que un r5 en montaña y los rápidos que no hay batalla en los tiempos y nada estaba todo había trabajo esto se ha merecido una camarina estos dos no aquí míralos la vía sale continuamente pero estaban limpios arturo arturo que yo vengo sólo para los momentos importantes cuando viene arturo ya ponte a temblar porque es que hay que reparar algo no 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 yo me ponga temblar porque me pone a miha temblar pues nada todo bien todo bien y se portarlo allá como una campeón pues nada no les des más trabajo y ahora ya para lo que queda lo que queda lo tranquilidad y ya está yo creo que jiménez tercero si no subía porque estaba cuando echamos de menos una radio ahí estamos viendo ya que está la cosa a punto de empezar preparando ya el tema que va a salir o no y es más todo bien y la mamá de en casa en casa en casa no has tenido que pegarte viajes bastante arriba del momento dice la verdad no llueve ahora que no sé lo que va a pasar lo que dura mira la mamá cómo se preocupa y el papá también se preocupa o no sólo se preocupa bueno que vaya bien vamos a luego vamos hacia la salida para preparar ya para iniciarse la primera manga ahí está el coche cero este es el sitio donde yo estoy siempre todos los años aunque es el sábado esta vez de domingo ahí estamos no 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 lo que pasa que creo que la fiesta era ayer bueno vamos aquí a punto de salir a iniciar este momento sin el tiempo muy bonito muy bien vamos a ver si dura vamos a ver si dura vamos a ver si dura vamos a ver dónde vamos a ver siirono y vamos a ver si vamos a ver si ¡Gracias! 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 Pues ya han bajado los prioritarios y ahora pues tiene que subir el resto en esta primera manga que es manga de entrenamientos oficiales luego quedan dos mangas de carrera de momento sigue el tiempo bien cielo azul, calor y yo que cambié y vine aquí a esta zona de domingo en vez de sábado pues me perdí aquí la fiesta que hubo ayer, me perdí la comilona yo ayer que no comí y mira por arriba pasando hambre y resulta que aquí hubo un festín pues nada es lo que hay a ver si se dan prisa y deberían salir ya porque tampoco entiendo yo la demora es lo que comentábamos ayer Dan y yo ya bajaron pues ahí ya tenía que estar el coche ya preparado para salir y así pues lleva todo mucho más fluido y 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 lógicamente no te vamos a ver en esta temporada ya no no y porque ya como como dice javi no aparte de que bueno ahora está bien y una vez que uno está bien y no tiene nada pues lo que piensa es el otro no esto es que siempre es el que oye tus padres bueno menudo susto se llevarían si es que según me bajé lo primero que decía por la radio es que avisaran que estaba bien porque intentaba llamar pero no había cobertura claro es que yo me puse me puse su piel inmediatamente y y el susto el susto no te lo quita nadie siempre cada vez que me pasa algo lo primero que hago es llamar pero al no haber cobertura digo que estoy bien ya ya que se lo digan por sí 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 nada pues nada y eso eso lo escuché yo por la emisora que estaba diciendo lo que avisen que estoy bien que no pasa nada hay que para que estén para que estén tranquilos pues eso a recuperarte y y nada que te queremos ver el año que viene a eso vamos a intentar y que no sea mucho la broma es importante estamos ya preparados para la segunda manga del día pero antes repasar como ha quedado la la manga primero entre los oficiales de hoy a ver estamos aquí Dani aquí está el doble cero preparado también el coche cero del momento el tiempo así así bien 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 hay que dejar ya los tienes aguantando si tenemos mejor tiempo absoluto y de la categoría 2 lo hizo Javivilla en 1.36 6 un tiempo alto ayer ha dicho 34 el récord está en 32 recordemos ya después de reparar la estructura que tuvo de palir ayer creo que no lo comentamos que ayer Gonzalo Díaz no sabíamos porque no había subido la última manga fue que rompió el palir en la salida en la manga oficial ya reparó acaba de hacer un 38 entonces bueno ahora tiene que hacer las dos oficiales para clasificar en la categoría 3 pues ahora por primera vez en todo el fin de semana Benito Pérez por delante de Mario Osenco 42-6 43-1 siguen los dos rodando rápido son buenos tiempos para hacer entrenamientos y en la categoría de Carlos Lajos en la categoría 3 pues está José Antonio Fomona todo el fin de semana por delante de Gerardo de la casa con tiempos más altos sobre todo el caso de Gerardo muy tranquilo con 59 y José Antonio 43-5 le vale el segundo puesto el segundo puesto no tiene por qué arriesgarlo en principio esta manga pues van a salir ahora va a ser la segunda carrera oficial si esta ya no llueve pues esta ya asegura por ejemplo en el caso de Fomona pues con la ventaja de Sacoyer si vuelve a sacar otra vez ya aseguraría la victoria y en el caso de Jadidilla si llega a meta con un tiempo medianamente digno también asegura el campeonato de España incluso en la última manga si lloviera hasta Fomona puede permitirse el rojo de no salir y no arriesgar para nada porque ya no valdría para nada en caso de que esta sea en seco y la última en moja obviamente pues así está la cosa y claro en el tema de la categoría 3 en cambio los dos tienen que salir a tope en esta porque tanto Benito Pérez como Mario Senco esta puede ser la última buena si llueve la otra entonces esta es decisiva 100% una pena también la de Javi que podía haber sido Javi Rodríguez estaba ahí en la pelea mira estamos en Totana y de Totana podemos irnos hasta Ibiza mira vamos a Ibiza wow llegamos a Ibiza última prueba del campeonato aquí tenemos a Manolo que tal buenos días ya no tienes todo preparado estamos en Murcia en Totana en la subida de la Santa pero bueno que en 15 días tenemos Ibiza ya está ya lo tienes todo matizado digamos que va todo engranándose porque sabemos que los últimos días siempre hay que cuadrar pues todo el tema de permiso de gente, de viajes, de hoteles y tal pero bueno el engranaje está bien engrasado así que esperemos que lleguemos y lo del tiempo lo tienes arreglado el año pasado tenemos la llave la llave de paso pero bueno en Asturias sois más de agua y esas cosas bueno pero tampoco tanto que tampoco se pase la gente pensando que piensa que está siempre lloviendo en Asturias que no el orbayu este que tiene como lo llamais el orbayu el orbayu agua de bobos que moja todos el chiriviri este ese es el País Vasco en Asturias es el orbayu parece que no y quedas si si te pillas una mojadura de cuidado si si pero bueno nada pero bueno bien mira hoy también estamos aquí en Murcia nos está acompañando el tiempo yo venía un poco así con el pero miramos el winguru este que nos dice la climatología decían que que estamos en alerta naranja mira allí hay esto bueno a ver si no respiro hasta que acabemos te digo una cosa a mi me dijo me dijeron unos cuantos pajaritos ya que aquí tienen un sistema infalible para que no llueva así que no se lo probaremos lo probaremos y tu que aquí haciendo labores de que Manolo? pues nada aquí echando una mano estoy de director de carrera en esta ocasión todos los amigos del club de Totana y en principio pues todo va yendo fluido y bien un buen equipo un gran equipo que tienen aquí estamos trabajando en ello y por mi parte porque haremos lo que buenamente podamos para que todo esto se desarrolle lo mejor posible la tuya haces de director de carrera también? no suelo hacer yo director de carrera la mía porque así tengo un poco más de libertad estaré adjunto a dirección pero contaré con el amigo Juan Canovas para que nos vamos turnando el murciano viene a esta vista y el evicenco viene a un murciano que lo tiene ahí ahí está que voy a hablar yo con él seriamente porque no me ha dado las uvas que ya acabo de ver un montón de uvas por ahí ha repartido y si que tiene por ahí en algún sitio pues nada tengo que buscar yo unas uvas porque a mi esas uvas de Moica me encantan o sea que a ver pues ya nos queda poquito para esto y nos vemos en Ibiza que este año pues aquí vamos a la presentación del libro de este señor y estaremos ya de jueves así que en cuatro días estamos viendo ahí estamos bueno pues nada que se ve bien a vosotros también ánimo bueno pues ahí el doble cero ya preparado para ahí se van los del doble cero que es como se llama el del doble cero José Pedro José Pedro Canova el santero hermano del santero hermano del santero sí señor de David de David de David muy bien pues todo listo ya y ahí se va y ahí se va ahora ya se va al doble cero venga allá se va José Pedro y aquí tenemos el cero y el cero quien va aquí en el cero a ver Salvador Baño Salvador Baño y tú Manuel y qué tal todo por ahí perfecto bien no? hasta ahora bien bueno bueno puede seguir sí venga gracias hasta luego oye Juan te tengo miedo todo bien? te tengo miedo esas uvas hay uvas eh? 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 venga todo bien no? sin problemas muchas gracias venga pues hay preparado el cero y cuando llegue el cero arriba pues ya podrá salir Antonio Noguera que será el primero de los vehículos que va a hacer toda la salida aquí de los primeros de los prioritarios que salen y este es el ambiente que hay por aquí y aquí tenemos a nuestro compatriota eh? ahí están los coches las asistencias y todo por aquí preparados servicios médicos que esperemos no tengan que usar coche de seguridad y toda la gente que hay por aquí y yo voy a ir colocándome ya esto importante para no quedarme básicamente sordo que aquí hay mucho joyo mía Daniel lo tengo allí ya preparado ahí está y 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 ayer nos lo decía Damián Que andaba por aquí el bala perdida este Y míralo, ahí está Lo encontramos ¿Qué pasa? Turismo, de turismo Sí, con un amigo aquí Muy buenas ¿Qué tal? Yo soy Víctor Víctor El cubit ¿Eh? Ya lo tenéis, el de cubit ¿El de cubit? Este, bueno, el que me hace el motor y así Ah, vale, vale, vale Bueno, ¿y qué pasa? Que no estás aquí, hombre Turismo, de turismo ¿Estás de turismo solo? Vacaciones Sí, ¿eh? Bueno, bueno Me has relajado el tema, ¿eh? Sí Sí, sí, sí Me has relajado, ¿eh? Sí, joder, una diferencia Sin tensión Ya, ya, ya Dímelo a mí cuando vamos sin tener que poner las pancartas publicitarias Caso tal Pero bueno, bien Por lo demás, bien, ¿no? ¿Ahora qué? Nada Pasará Nada, nada, ¿no? Tienen aquí sistemas anti lluvia No hay problema Esto son cuatro gotas Yo creo que hoy no ha funcionado No creo que No, ya verás, ya verás Por un momento y se quita todo A ver Pues nada, entonces Ya esta temporada no te vemos ¿Y para el que viene, qué? Estaremos ¿Sí, no? Sí No habrá que hacer Claro No se nos ha olvidado conducir Aprovechamos que estamos aquí con Gary Y que tenemos aquí a Dani Para que nos digas cómo ha quedado esta manga Que está la cosa emocionante Sí, bueno, han subido los prioritarios Benito 41,4 41,4 y Mario 41,6 Dos décimas mejor Benito ahora En total sigue Mario seis décimas por delante O sea que se juega a todo A todo Mejoraron los tiempos de ayer Además mejoraron los tiempos de ayer Si la última mejoraron también Serían los buenos de hoy Que sería lo lógico, ¿eh? Sí, sí Porque esas temperaturas más frescas hoy Los motores funcionan mejor O sea que la última Si esto no va más Va a ser 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 Y luego ya Pues vamos a ver si llegó a meta Pues si ya llegó Con lo cual tenemos ya campeón de España De la categoría 2 Sí Y ya tiene asegurada Ya la victoria y el título Ha hecho ahora un 32,6 Y en la categoría 3 La victoria también la tiene ya José Antonio Fontbona Pero en el segundo puesto De Gerard de la casa Le mantiene el líder del campeonato Y le bastaría más hacer tercero en Ibiza En Ibiza Sí Independientemente ya De lo que pase en la manga final hoy Eso ya no va a cambiar Lo tiene bastante bien Sí Nada Lo lleva rajatabla, ¿eh? Sí Aquí está Lo tiene todo ahí calculado ¿Qué te crees? Oye, esto Oye, que hacemos de ver Antes de venir Si no, claro Sí, es así Y nosotros lo que vamos a hacer Después de grabar Los que faltan Tienen que bajar a los prioritarios Para que suba El resto de participantes Luego es colocar Este vehículo que está ahí En el que está ahí apoyado No, no Que puede seguir apoyado Que no pasa nada Todavía no se va a mover Este vehículo lo vamos a mover luego Porque nos vamos a ir Detrás de todo Sí, detrás de la caravana En la última manga Hacia arriba Para hacer las entrevistas en meta Exactamente Porque este año Habíamos cambiado el plan Precisamente por el tema de la lluvia Para no tener que andar Con la cartelería Por si llovía Entonces eso Que por cierto Me estaban esperando a mí allí En el sitio donde estaba Que ayer tuvieron fiesta Sí Y no pasé Claro, siempre paso los sábados Claro Y ayer fue la fiesta Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Te quedaste sin los gin tonis Estos mientras grabas Me quedé sin los gin tonis Y sin todo No, no Pero ahora también Las tomas de este año Serán más Sí Más fluidas Más fluidas A ver, que ayer también A ver, que el gin toni No lo tomé al final Yo creo que no No, no Es verdad Yo no estaba allí Sí, yo no bebo alcohol Bueno, un poco ayer El que me invitó El mintangas este Pero vamos Nada más que eso Lo justo El orujo ese Que quemaba Yo no pude Ni con un poco más De un par de chupitos Así suaves Porque no Quemaba Quemaba Y hasta aquí La crónica rosa Adiós Anda, Dani El mintangas Ah, no No está No está el mintangas Aquí está Mira todo el personal Que hay aquí Todos de aquí De la zona Mira Para que se os vea Hola Mira Mira Y aquí está Ya estábamos ayer Cenando juntos Y todo Ya vamos Como de la familia Que sí Claro Oye que mira Que igual ya no llueve Que hayan unas gotas Igual libramos Cogimos el paro Para que no llueve nada más Sí, vamos a dejarlo A ver Bueno Venga Hasta luego Hasta luego Aprovechando que tenemos un parón Vamos a aprovechar para grabar aquí Donde estamos Con los tiempos Canarios Canarios y Canarias Y la excusa Y así de paso Pues ya pillo aquí A que siempre me escapa Que es el Gemma No da Relaciones con los participantes Cuidado ¿Qué tal? ¿Esa relación es bien? Bien ¿Os ha costado un año? Muchos años Ir detrás Hasta que te digamos Sí, porque el otro día en verificaciones Se escapó esta chica Tu padre es habitual Que se escape Joan se escapa muy a menudo Pero tú Ahora aquí ya no tienes escapatoria Ya veo ya Totalmente ¿Qué tal? ¿Se ha dado la cosa? De momento tranquilo Ayer igual Había un abuelo Muy bien Pues nada Y ahí a tu lado ¿Quién está? Juan Miguel Gallego Miguel, ¿eh? Nombre guapo Sí, señor Juan Miguel Ah, Juan Miguel Buen nombre Pero tienes un Miguel Que es el El Juan también Que es el guapo Mi hermano se llama Juan O sea que mira Son guapos los dos Muy bien Juan, que es Joan Sí Nada La cosa marcha, ¿no? Sí Pues sí, aquí estamos ¿Todo estas son las comunicaciones? El responsable de comunicaciones Con el resto de radio De puestos Le damos la salida Y ellos reportan La posible incidencia Y solucionamos Como mejor podemos Qué importantes Son las comunicaciones Porque aquí además Que no hay cobertura telefónica Está la cosa complicada Los radios son lo más importante Son los ojos de todo Es que sí Son los que dirigen la carrera Una vez que salen de aquí En los radios Depositamos toda la confianza Claro, claro Es que si no La prueba Es lo fundamental Cobertura telefónica Aquí cero Y este que se acaba de incorporar Es que ha pagado loco ¿Qué tal? ¿Tú eres? Yo soy el secretario de carrera Tú el secretario de carrera El secretario es el que tiene que escribir mucho Esas cosas, ¿no? Pues sí Digamos que damos soporte en papel De lo que va sucediendo En la carrera Y vamos levantando actas De todo lo que va sucediendo Para después tener Bueno, pues un historial De la carrera Mira, mi hermano es Juan Ignacio Aunque el Ignacio no lo usa Yo también soy Miguel Ángel Y tampoco uso el Ángel O sea que nada Muy bien, oye, pues Está bien Que hay que sacar a toda la gente Que trabaja aquí Que no es solo pilotos y tal Sino que estáis muchos detrás Para que esto salga adelante ¿Sois de aquí de la zona? ¿Vosotros? Gemma ya sé que no Pero vosotros Del Orca Ah, del Orca Poder ir al Automóvil Club del Orca Y tú de Málaga Ah, bueno Tenéis un viaje Pero más cortito que mí Sí, más cortito Bueno, pues nada Que se dé bien Gracias Y aquí los tiempos Y aquí y tal Y aquí las uvas Voy a aprovechar Y abajo en que no me da tiempo Comerlas Estamos a la espera De esos de esta mañana O sea, de esta manga Ha sido Benito Más rápido por dos décimas La cosa en el aire Ahora mismo totalmente Claro, antes empezó a caer Empezó a llover algo Caer unas gotas Una de cuatro gotas Que claro, en el caso De que hubiera llovido más Además, yo lo hubiera venido muy bien Pero bueno Ha parado Y ahora está la carretera seca Con lo cual Bueno, pues En principio Se pueden Teóricamente Pues tanto uno como otro Podrían incluso bajar sus tiempos Veremos a ver O sea que se lo van a jugar Todo en esta manga Probablemente Bueno Y aquí lo que tenemos En esta zona Justo antes de la salida Pues es todo lo que es Pues ahí tenéis Todo lo que es Protección civil Ambulancias Bomberos Y todo lo que hay por aquí ¿No? Agueres civil Todo, todo ahí Pero para Vamos a hablar con la gente De aquí De las ambulancias Aquí Vamos a hablar Con los de las ambulancias A ver Aviso Que voy a hablar Con los de las ambulancias A ver ¿Cuántos estáis aquí? ¿Cuántos sois? Contadme un poco El despliegue que tenéis aquí ¿Cuántas ambulancias? ¿Cuánta gente? Médicos Tests Y todas esas cosas Que ahora ya sé lo que son test Se tendrá que preguntar Al responsable de protección civil Que son los que lleva el dispositivo Pero más o menos No sabes tú decirme cuántos sois Esto es así muy 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 de andar por casa ¿Cuántos sois más o menos? A ver ¿Cuántas ambulancias? Una, dos Somos tres Tres ambulancias Aquí hay dos Y arriba hay otra Con enfermero Médico Técnico Y de los que estáis aquí A ver Tú eres Técnico Tess 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 ¿Sois de aquí? ¿De Totana? ¿De dónde venís? Tu enfermera ¿Qué diferencia hay entre una enfermera y un test? Pues el test es el técnico de emergencias sanitarias Y el enfermero es un grado en la privacidad El técnico es un... ¿El técnico que es lo que hace más o menos? Ah, igual Ah, las enfermerías digamos carreras de visitación Y el test es el módulo Ah, vale, vale Pero las funciones son las mismas No, no, no También La enfermera digamos el enfermero tiene más responsabilidad Aunque no somos nada sin los test Ya, ya Los test son fundamentales Son fundamentales Pero totalmente Y cuando el coronavirus ya te digo yo Si eran fundamentales Los test Son de también, también No, no Pero bueno No fuera bromas Que cuando todo el coronavirus No es que curras mucho, ¿no? Pues demasiado Sí, eh Sí Y en esos valores Lo suficiente Por eso hay tanta gente que se va afuera No lo hacemos por el que se nos valore Ya, ya Pero bueno Que se vocacional Pero que se debería valorar Porque al final hay muchísima gente que se va afuera Más que valorar Respetar Respetar, ¿no? Respetar va bien Que tenéis a veces ahí Que se pone un poco borde Sí Con respetar el trabajo que hacemos Yo creo que va bien Pues ya sabéis Labor importantísima Si no fuera por ellos Y ellas Estaríamos en la ruina Más lo tendríamos Venga Muchas gracias, ¿eh? Y que no tengáis que currar nada Que es lo que queremos siempre Que ayer Ayer hubo algo de curro Así que a ver si hoy ya queda esto así, ¿eh? ¿Vale? Venga Hasta luego Fijaros aquí la precisión, ¿eh? Hay que poner esto a la altura Ahí está, ¿eh? Tenéis ahí Inicio parque de trabajo Solo margen derecho Ahí está Todo el parque de trabajo Bueno Y aquí tengo los papás De Javi Rodríguez Que el sustillo No se lo va a quitar a nadie Ya se os ha pasado un susto, ¿no? Sí Afortunadamente Se os ha pasado un susto Se pasa mal, se pasa mal, ¿eh? Pero bueno, afortunadamente decía Javi Que enseguida Como no tenía cobertura el teléfono Que enseguida se tiró ahí a la emisora De un comisario Para que supieras que estaba bien Y ya entonces ya Y ya tranquilitos, ¿eh? Sí, sí Pero esos segundos Eso no se lo deseamos a nadie, ¿eh? Es lo mal que se pasa Pero bueno En fin Las carreras son así O la transparencia más Sí Mada, pero Bueno, al final de todo se aprende Sí Entonces siempre Lo importante es que haya otra oportunidad O sea, que pueda seguir Aquí en el mundo de las carreras Y ya está Nada Que ahora, pues nada Para el año que viene Y El primer año Pues no, ha hecho mal, ¿no, Dani? Bueno, de hecho Podio en todas las carreras Salvo esta Sí, sí, sí O sea, que Ahí está Y en la pelea por el título Hasta la penúltima carrera Sí Y en esta Haber llegado arriba Pues se lo hubiera hecho ahí Muy buen tiempo O sea, que Bueno Ahí está Sí, sí Podría ser juez y parte Aquí en esta lucha Tan bonita Que mantienen aquí Mario y ¿Qué? Están ahí Mario Mario y Benito Ah, pues vamos a hablar con ellos Bueno Venga Volvemos, ¿eh? Hasta luego Metemos ya Mira, vamos así Con la camarera Y llegamos Al cachito 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 mío De aquí De aquí Futuro abuelo A ver Voy 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 Ahora hay que decir Ahora ya digo que voy Porque Aquí tenemos Uno que ya es campeón Y dos que están peleando Es verdad Es verdad Enhorabuena Nuevo campeón de España ¿Cuántas ya? Nueve montañas ¿Y esa afonía? ¿Esa la traías antes de ser campeón? Sí, eso ya fue ayer por la tarde Y todavía no éramos nada De participar Nueve de campeón de España Luego tienes lo de la Mini ¿No? La Mini Challenger La F3 Ya son unas pocas, ¿no? Bueno, ya que estos dos Uno tiene uno Y otro quiere uno Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo veis? Al final No ha llovido Bien Seguro que estuviste cantando ahí Pero debe ser que cantas bien Sí Porque no llueve Muy alto, ¿eh? Que para arriba está feo Bueno, nada No, nada No, nada Aquí hay un sistema Que tienen para que no llueva Que ya me lo contaron a mí No sé si lo sabéis Pero me lo han contado Son cuatro gotas En principio Bueno, parece que aguanta Sí Ahora Dos decimitas Hoy a tu favor Los tiempos buenos Parece que son los de hoy Con lo cual en esta Esto es Nada Tengo nada Esto está, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo lleváis? Hay tensión, tranquilos Estáis hablando Estáis hablando Oye, Benny ¿Por qué? Mira, pasamos de todo Y ya Mira, tú ganas aquí Yo ganas No sé Bueno, claro Que tampoco se sabe Cómo va Porque si llegan Empatados, empatados, empatados Eso depende De criterio que decida La Federación Española Que lo va a sacar Antes Obviamente Antes de la última prueba Se va a publicar el criterio Porque están empatados A todo ahora Para el que gane aquí hoy Si se da el resultado Inverso en Ibiza Se irían empatados A todo al final del campeonato Entonces Le falta un criterio de desempate Porque todos los que hay en el reglamento Siguen siendo empatados también O sea, que estamos ahí Vamos, más igualdad no puede haber Bien, condiciones normales Primero, segundo Primero, segundo ¿No? Primero, segundo Quiero decir Ahora tampoco está Javi Que podría a lo mejor Meterse Tony yo creo que está Un poco más lejos O sea, que en principio Y luego en Ibiza Como quien dice Vamos a estar solos también Sí, también Sí, porque el carro va a ir A mí tampoco Y vamos Ya solos Sí, sí, eso es bonito Mano a mano Bueno, pero lo que me gusta Es que mira Mano a mano Se juega el campeonato Ya que los tenemos los dos Y sonrientes A ver más Sí, porque Estábamos hablando de Joder De rápido Los tiempos son muy buenos Bueno, estás en el récord los dos ya Y que hace esos tiempos Pues que uno aprieta al otro Exactamente Y que los dos Claro, así te obliga Creo que estamos en unos tiempos muy buenos En cada carrera que estamos haciendo Te obliga a dar más todavía, claro Sí, exactamente Bueno En fin Vosotros sabréis Yo no digo nada Pero vosotros sabéis Si tenéis ahí algo todavía Algo Nada, muy poco En alguna parte Esto La subida perfecta Yo creo que Es muy complicado La clave sería esa Ni un error Al ritmo que llevamos Y nada Que gane el mejor Y las ruedas ahora para esta manga ¿Qué? Eso es importante ¿Ruedas nuevas los dos o qué? No Tiene que ser el fin de semana Es que estrenaron Estrenaron ruedas aquí Por lo menos los dos O sea que Está caído gotas Pero bueno Tiene que llover mucho Para Sí, porque estos coches Lo que tienes Como pesa poco Y el dinomático es blanco Pues Agarra bien Sí, tiene que ver mucho Pues nada Que gane el mejor ¿Vale? Ahí está Y en Evita No sé Haremos la porra A través de la camarina A mí no hay que pasar Ya en el político A ver Que volvamos a acertar Va a ser complicado Bueno, oye De momento De momento Llevamos pleno Podemos intentarlo Sin presión Sin presión A ver Bueno Gracias ¿Llo? ¿Llove? No sé No lo sé No lo sé ¿Qué? Dice el hombre el tiempo Venga Tony ¿Qué? Mira, mira Ayer mal asunto ¿No? Sí, sí Ayer rompió caja Y nada Hoy ya salimos a la primera De tiempos bien Falta un poco Y a ver ahora Si llueve No llueve De igual manera Vamos a salir a divertirnos Sí Bueno, bueno Están cayendo unas gotas Sí, sí Están cayendo Las gotinas A ver si Para darle más emoción Al tema Para darle emoción Bueno, anda A ver Venga Vamos Pues Dejamos esta zona Porque ahora ya Van a salir Dentro de poquito Están cayendo gotas No muchos Antes también cayeron unas Y luego paró Así que a ver ¿Sí te gusta el coche? Todos mirando más para el cielo Sí Vamos ahí El coche de Javi Villa Campeón de España otra vez Que es el noveno título Tiene 10 títulos En la historia de Campeón de España Juan Fernández Y luego tiene 11 Xavi Riera Pasa que Xavi Riera Suma títulos de grupo A Y luego cuando fue el campeonato Ya que eran solo los carrozados En total son 11 Juan Fernández son 10 Todos absolutos Porque de aquí ya no había categorías Y Javi tiene 9 Entre las categorías Cuando eran los CM Que unos años Que era la categoría 2 Otros la 3 Y luego también La categoría de las Digamos barquetas Que ha habido años Se ha llamado la 1 Otros la 2 ¿No? En total tiene 9 con este Bueno Pues aquí preparado ya Para salir Antonio Noguera Que va a ser el primero En iniciar esta última manga Aquí en Totana Ah Vamos a ir por paraguas Porque aquí no vamos a poder estar Ahora sí que Ahora sí que se ha liado ya Un poquito más Un poquito más Un poquito más para adelante Un poquito más para adelante Venga Bien ahí Perfecto Ahora sí que está liado la cosa Y ahora sí que estáis Y las ruedas ¿Y las ruedas qué? ¿Eh? ¿Eh? Pues ya puede ir tranquilo No hombre con tranquilidad Y para arriba Tranquilito por ahí Ya por qué poco ¿Eh? Mira Mira ¿Por qué poquito? Bueno Tranquilo Antonio Tranquilín Que me ha jodido Que Iván Decía que no llovía Pero lo has visto En un momento Yo puedo Chaparrón ¿Qué vamos a hacer? Pues nada Que vas con Slick Tranquilito Espero que continúe Espero que sea para todos Sí, sí A ver Al final no sé de cara mojada Porque parece que el Chaparrón Ha caído aquí en la salida Y kilómetro 2 ya El puesto 2 está seco El puesto 2 está todo seco ya Entonces lo que decíamos Como está Franco Chan Hasta el kilómetro O sea el puesto 2 Un poquito de salir Es al poco de salir Sí, sí Nada O sea Y esta zona de recta O sea lo mojado Digamos que te tocan recta ¿No? Va a sacar La salida siempre tracciona Es peor Con los lisos Pero bueno Debajo de la carpa Que donde sale Está seco todavía también Pero bueno No va a ser tan perjudicial Pero evidentemente En esta parte inicial Algo se va a perder Sí, sí, sí Bueno Pues aquí está Isma Al final Hablan de claro La carrera de mojado Sí, porque sigue lloviendo fuerte aquí Entonces cada vez Está mojando más Con la parte inicial Del recorrido Y claro Y hay el riesgo De que vaya La lluvia vaya ascendiendo También La subida Entonces Ya no va a dar emoción Y No, lo que es la lucha Por la categoría 3 Evidentemente Pues ya Un kilómetro De carretera mojada Pues va a ser imposible Que los tiempos se mejoren Entonces van a ser El tiempo de esta mañana Y el de ayer Lo cual quedaría Mario Con seis décimas Por delante de Benito O sea que bueno Se nos ha perdido Un poquito de emoción Tendremos que retomarla En Ibiza Exactamente Y aquí está Isma Aquí la mamá Y el papá Que estaba aquí ahora mismo No se puede Ah, ahí está también Porque al final Vas con los slicks Dicen que para arriba Está seco Suerte que ha llovido en Murcia Aquí no llueve nunca Y destoca hoy También me decían Que aquí no llovía nunca Que había una cosa Que volaba Que Ya no las haré Ya no las 3 Así que no Hoy se ha pagado Hoy no trabaja Hoy no trabaja Hoy no trabaja Pues nada Con Con cuidado Tranquilito por ahí ¿No? Que ahora Ya tampoco Ya tenemos los tiempos Ya está todo hecho ¿No? Sí A llegar arriba Venga Tranquilo Ahí detrás está José Antonio Eh Tu hermano al final ¿Qué? Porque ayer no salió Hoy salió un poco Y rompió también Sí Salió todas las mangas Y todas rompió Hoy Esta mañana también Ha pasado lo mismo Pero en esta última En la segunda Ha podido tomar metas Bueno He estado hablando con él Ah, llegó, llegó Ah, vale, vale He estado hablando con él Y me ha dicho Que hasta se le ha saltado las lágrimas Hay 3 curvas Ya de la moción De poder llegar De ver que llegó Ah, bueno, bueno Era como un peregrino A la santa, ¿no? Tenía que llegar ahí Al santuario Sí, sí Correcto Y tú ahora ¿Qué llevas? Porque mira Ahora parece que Ya no llueve Eh, tú vas con slicks Yo voy a quedarme con slicks Aquí decían que era un poco aquí, ¿no? Que era aquí en la zona de la salida Es que son dos puestos Ah, no Y ahora Te vas a jugar Casi 4 kilómetros Por 500 metros Claro, claro Nada Pero bueno Cada uno que lo quiero Bueno, pues a ver A ver, esperemos No equivocar a nosotros Ya No, hombre Si dicen que era Aquí solo En esa parte Y mira A ver, si está parando aquí ya Está ya aquí El típico chaparrón Que te viene a fastidiar Básicamente Antes quiso venir Y paró Y ahora pues Duró un poco más Se me ha esperado 15 minuticos Nos ayudamos nosotros tres Nada A ver Bueno Bueno Es como todo Algunos se benefician Todos los transjudican Exactamente Pues al llegar arriba Tranquilito Perfecto Gracias Ay, qué guapo está el tiempo Aquí en Totana Ay, cómo mola Mira, mira Mira lo que tenemos aquí Mira, mira Qué ambiente aquí Oye, esto de tener paraguas Como nos quiere la gente Quien tiene un paraguas Tiene un tesoro Mira, mira Ya le digo lo de todo Madre, madre Pero ponga el paraguas, hombre ¿Para qué lo quieres? Mira que chupa Madre mía, madre La que está cayendo Bueno, esto ya es lo que hay Ahora sí Aquí está lloviendo Ahora no hay duda Allá en la monta de neumáticos Sí, la monta de neumáticos Es un poco otra Está clara ahí Hace una foto Bueno, pues aquí ha parado de llover Aquí ha parado de llover Aquí Aquí Estamos a cubierto Aquí en el coche Porque vaya chupa Con paraguas y todo Va mojadora Y no podía entrar por este lado Porque por aquí baja una riada No se ve Pero por aquí baja una riada Ahora mismo Y no podía ni entrar Y entonces estamos aquí tranquilamente Porque básicamente Ya tenemos grabado Todo lo que había que grabar Sí Y esta manga Pues ya no va a servir de nada Igual muchos no van a salir seguramente Alguno está saliendo ya Acaba de empezar Acaba de salir a la misma rico Pero vamos Van a salir casi todos Pues a cumplir el expediente El que quiera subir Alguno por ejemplo Como Gonzalo Díaz Tiene que llegar a meta Para sumar un segundo tiempo Y clasificar Y los que no necesiten Pues incluso Lo sabrá que ni salga siquiera Ahora la gente está saliendo Porque obviamente Los tiempos van a ser muy altos Aunque al parecer A partir ya del puesto 3 Está seco Pero claro Toda esta partida Con lo que ha caído ahora Pues aquí se pierde un montón de tiempo Aunque solo sea apenas un kilómetro Tracción y todo esto Pues nada Nos han privado De una bonita lucha Aquí Nos han privado De una bonita lucha A meta Para hacer las entrevistas A ver si arriba está seco A ver que no llegue la tormenta arriba Porque vamos Sí, sí, sí Se ayuda a faena Para las entrevistas Pues sí Esto sigue echando agua De una manera Y la gente Con unas mojaduras De agárrate Que vienen curvas, ¿eh? Este señor y yo aquí Estamos aquí muy bien La verdad Porque Está muy con la incertidumbre De que De cara está la carretera La carretera parada No han llegado a meta Ni llegar de la casa Ni Mario Asenjo Entonces no sabemos Cuál de los dos Ha tenido problemas Esperemos que no sea más que ¿Quién está? ¿Ves ahí? ¿Quién está preparado para salir? No, desde aquí no lo llego a ver El siguiente tenía que ser Benito ya salió Tenía que ser Damián Verdera El siguiente salió Y Benito Pérez Se ha llegado a meta Claro, tiempos obviamente altísimos 2.23 Por ejemplo, el caso de Benito El mejor tiempo de hecho De esta manga Es Francisco Jiménez Con Mitsubishi en 2.08 Cuando ayer estaban haciendo Tiempos de 1.40 y tantos 1.50 y pico Los carrozados En el caso de Jiménez Llegó Benito a meta Y Mario no O sea que el problema Puede ser Mario No haya sido nada Y el Gerard yo tengo la sensación De que debió parar un poco más allá Porque me dio la sensación De que salía muy despacio Y dejé de oír el motor Allí al poco O sea que igual paró Sí, pero vamos Que está claro Es que si llegó Benito Se puede pasar Porque Benito Sale detrás de Mario Efectivamente Igual Benito Pasó levantando Porque el tiempo de Benito Es altísimo Sí, a ver Que esta manga No tiene mayor sentido No tiene sentido arriesgar Es que yo prácticamente Ya no sé ni para qué sale Entonces igual Pues el coche de Mario Pues esperemos No haya sido Nada fuerte golpe A lo mejor simplemente Se paró una avería Y haya quedado en medio Y ha salido el coche de seguridad Ahora Y vamos a ver Si nos enteramos De exactamente Qué pasó De momento Pues eso Un poco está incertidumbre Ahora Pues sería desde luego Una lástima La carrera la tiene ganada Aquí ya Mario Sí, sí, ya tiene ganada Y lo que no queremos Es que ahora Pues tenga aquí un golpe Y una lesión Que le impida ir a Ibiza Y jugarse el campeonato Claro, por eso te decía yo Que al final Es que Esta manga Sí Para qué salir Hay mucho que perder Y nada que ganar Claro, está todo decidido ya Y bueno En el caso de Gonzalo Pues no le queda otra Gonzalo Díaz Sí, sí Porque tiene que hacer otro tiempo Pero encima Pues le va a salir La jugada mal Con este tiempo Sí, lo va a tener Muy complicado La ventaja que tiene La ventaja O la posibilidad Que tiene Es que Él tiene que superar A Yamoushee Que el tiempo de Yamoushee En seco Ayer es alto también Entonces bueno Todavía Tenía alguna posibilidad Si no estaba muy mojado Claro Si está para arriba Como está aquí Pues tampoco Y está esto Que no para Y además Lluvia fuerte Hemos tomado una buena decisión Que es esta De venir al coche Porque Estábamos yendo Hacia una carpa Pero nos dimos cuenta Y por qué no vamos Para el coche ¿Qué hacemos nosotros Ahí en la carpa Además el coche Como lo tenemos aquí Preparado en salida Para cuando acabe la manga Para subir a Hacer las entrevistas arriba Así que nada Bueno Desde aquí por lo menos Vemos quién sale Y quién no sale Y nos vamos enterando De lo que podemos Pues así está Esto Así que Así de hecho No está Pues este es el río Totana Un río nuevo Que hay aquí ahora Mirad lo que viene aquí Mirad lo que hay aquí En un momento La que se ha montado Y para que va a llover más Tenemos a Mario Ahí para un poquito Más allá Y también a Gerard Que parece que salía Con algún tipo de problemas Vaya la que se ha liado aquí Vaya la que se ha liado Al final Javi nos saldrá ¿No? Va a salir igual Sí Con precaución Pero pasa por ahí Porque eso está todo Esos coches son de un Eh Joder Benito ya llegó arriba Sí, llegó No pudimos hablar con él Porque aquí como no hay cobertura Ya, ya Pero sabemos que llegó Sí Pero bueno, nada Pues este es agua, ¿no? Lógicamente ¿O no? O va con slicks Gonzalo eligió slicks Slicks ¿Pero cómo está para arriba? ¿Sabemos algo? Está mojado Para arriba ya ha mojado todo ¿Y vas con slicks? Sí ¿Sí? Pues tranquilín Si no levanta agua El slicks va mucho más rápido Que Sí Claro Claro, hombre Bueno, a ver Sí, sí La pena es que decían que estaba Mojado todo hasta el punto 2 Entonces, bueno ¿Pero ahora no habrá más agua ya para arriba? Sí, dicen que sí Ya que hasta arriba Claro, es que Pero bueno, nada Tranquilidad Sí, sí Acabar para asegurar el segundo en el campeonato Eso, eso, eso Si fuera Tranquilidad sobre todo Que ya este fin de semana Ya estuvo bien Hombre Si hubiera estado del segundo puesto hasta arriba seco Pues iba a tirar para hacer el segundo scratch de la carrera Ya que el sábado no pudimos salir a la carrera Por el problema del cambio Pero bueno Es lo que hay Bueno, pues nada Tú tranquilito Tranquilito Mira, ahora sale el sol Hay que joderse Bueno Es que es al revés Ya sabes Es así Es así Bueno Mira cómo baja por ahí Esto es la leche Es lo que hay Así está la cosa Vaya la que está liada ahí Mira Ahí está el Javi A ver si hay manera de pasar Bueno, bueno Gabriel Vaya liada, ¿eh? Vale, mira Que se ha liado aquí En un momento Ya te digo Ahí está Todo lo que hay aquí, ¿eh? Todo lo que hay aquí, ¿eh? Vamos aquí Bueno Al final Bueno, aquí estamos Al final sales igual Claro Estaba preguntándole yo a Jesús ahora Digo, ¿vas a lijar? Y dice, sí, sí, tal Bueno, pues nada A ver, en Asturias tampoco Nos asustaremos No, no, no ¿Pero qué? ¿No irás con slicks también? No, no Ah, tú pusiste agua, ¿no? Tranquilo Bueno, llegamos con slicks Hubo un parón Pusimos agua Lo aprovechamos Ya que la cosa estaba fea Al final por poco, ¿eh? Ya, ya lo hablamos Y os lo dije Está feo Cinco minutos, ¿eh? Un poco que se hubieran apurado Y ya hubiera acabado la carrera Los CM tendrían ahí carrera Pero bueno, oye Mario hizo ayer una muy buena carrera Con lo cual Ahora queda topo Ahora mismo para Ibiza Y para todas Para Ibiza Y a ver, nada Bueno, anda Pues tú con tranquilidad ¿Eh? Y llegar a meta Con calma, ¿eh? Sí, sí, a llegar arriba Bueno Ah, mira David trae paraguas Sí, señor Sí, señor Sí, señor Bueno Pues ahora Yo vuelvo para el coche Que vuelva a llover Creo Un tío inteligente Ahí lo tienes ¿Para qué subir Según la que está cayendo? ¿Eh? Ahí queda el coche Que está aquí ya Pues eso Muchos ya recogiendo Y esto Porque ya Bueno Falta por salir Lo que son Los no prioritarios Pero no todo el mundo sale Unos sí Y otros no Como por ejemplo Garbantán Que no sale Y aquí Ahí sigue el Javi Y aquí David Me caches Que voy a pasar Como pueda Que aquí hay un río ¿Qué? Chorreando ¿Qué? Chorreando Chorreando Me faltaba aquí ¿Qué? Ha empezado a entrar agua Por aquí Ah, que te entraba por ahí Sí Todo te he roto El brazo chorreando Vamos Pero has dicho Aunque llueva Salgo Salgo Porque nunca he corrido Lloviendo Y quería usar sensación Probarla Ajá Aunque no me he traído Ni riemáticos de lluvia Sino los mismos Tranquilito No sé cómo estaba para arriba Porque Supuestamente del punto 2-3 Para arriba está seco Bueno, mejor Pero bueno A ver Pero tranquilito Y ya está ¿No? Sí, sí, sí Y esto es lo que tienes que hacer Con Yo creo que nos lo había enseñado Con la mano ¿Con cuál conduces? ¿Con la izquierda? Con la izquierda solo Por eso está tan desgastado el volante De hacer tanta fuerza Claro ¿Y con la derecha? Con la derecha Por adelante se frena Sí Para atrás se acelera Cuando vas corriendo Tú vas acelerando Y ese es como Vives metiendo en las marchas del coche Ah Para reducir ¿Y yo sería mejor Un cambio automático o algo? No, no Automático A secuencial Claro, secuencial Pero A secuencial Claro, claro A secuencial de casa ¿Qué pasa? Que tú al ir conduciendo Si vas acelerando En el Levas Que si llevara la adaptación aquí Tú puedes estar acelerando Y subiendo de marcha Ahí Sí Pero como no tengo esa adaptación Bueno Tienes que ir con el dedo Y con el tal Pero ya Bueno, ya lo tienes ahí dominado ¿No? Sí, ya está dormida Está dominada Yo creo que ahora Le cambiamos la adaptación Y me costará trabajo adaptar Sí, sí, sí Pero bueno Menú mérito tienes, macho Bueno Venga Bueno, muchas gracias Hay que seguir ahí adelante Siempre, siempre Venga, despacito, ¿eh? Vale Hasta luego Javi levantando agua Mira, qué riada Mira, mira Ya tiene los pies Bueno Ahora ya Voy Saldrá ahora Ay, ahí sí llegó Ay Llego para la salida de Javi Ahí está Pues allá que se va Allá que se va Y por aquí ya el resto Bueno Fijaros, fijaros, fijaros Fijaros cómo está Fijaros cómo es la cosa Que ahora tengo gafas de sol puestas ¿Por qué será? Porque hace un solazo aquí ahora No sé cómo estará para arriba Pero ahora mismo tenemos un solazo Y nada, nosotros ahora que van a acabar Están los últimos carcross Y ya tiramos para arriba Que tenemos que ir a hacer las entrevistas Que esto acaba en la parte de arriba Así que solo esperamos Que el agua que tuvimos aquí antes No haya llegado arriba Porque ahora se ven las nubes para allá Y nos está esperando Pero bueno, son blancas Parece que no tal A ver A ver si hay suerte Estamos en el puesto 2 Que hemos salido detrás del coche de seguridad Y aquí está detenido El coche de Llerar de la casa Seguimos ya detrás Detrás del coche de seguridad Adiós, Llerar Una cosilla ¿Qué es eso? ¿Un topo por ahí o algo? Bueno, pues salimos Aquí vemos Que por aquí ya está secando La carretera O sea, en cuanto salió el sol Acá en esta zona Debajo de los árboles Y aquí justo la frenada Del puente Pues estaba delicado Esta zona es muy rápida Aquí fue donde Por ejemplo Tuvo el golpe a 3.000 a 1.99 Es una zona rapidísima Justo antes de la frenada La zona de velocidad máxima De hecho es esa de ahí Esta es la chicana del puente Y esta es la zona muy rápida Y poco más allá Es donde tuvo el golpe ayer Javier Rodríguez Que es después de este arrasante Que hay aquí Bajando ahora Después de esta izquierda Es una zona también muy difícil Este arrasante Y saliendo de aquí Fue el golpe de Javier En esta zona Ahí va Estamos viendo el coche de Mario Que va ahora hacia la salida Y va hacia la meta Ahí va Estaba aquí parado En esta zona Ya estamos aquí Aquí al parque cerrado Toda la gente Mirad que cielo Con la que ha caído Vaya cielo que tenemos ahora Si es que al final Al final fue por nada Llobó un poco y ya está Bueno Vamos allá a prepararlo De las entrevistas Rápidamente Ahí estamos viendo El parque cerrado Y nada Bueno Ahora pendientes ya un poco De que Preparen todo esto Aquí para el pesaje De los vehículos Que tienen que pesar Y nosotros ya pues Esperando para hacer Las entrevistas Y aquí está el fotocorp Cuando veis Las imágenes en Televeporte Con la entrevista Aquí al piloto Se ve lógicamente esto Y no se ve Dónde está situado Pues aquí lo veis Ahí lo tengo colocado A lado de este árbol Ahí A la sombra Bueno Estamos aquí con una gente Algunos de ellos No todos Que vimos en la subida del Fito Exactamente Que eran de muy lejos Muy lejos Muy lejos Tan lejos como Córdoba Creo Ahora están menos lejos Que nosotras Sí, ahora están más cerca De Córdoba Todos Todos sois de Córdoba Todos Los que estabais en el Fito Erais Tres o dos Cuatro 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 Yo soy Andrés Andrés Antonio Antonio Andrés Dani Y Alejandro Alejandro ¿Tú has estado sin el Fito? ¿Qué pasa? No podía No podía No podía Estabas currando Bueno, bueno Pues nada ¿Y aquí qué tal? ¿Se han mojado mucho o no? No, no, no hemos mojado Como en el Fito No, no lo veníamos preparados ¿Es la primera vez que venís aquí o ya viniste más veces? La primera vez Ah, la primera La primera Bueno, bueno O sea, no traería vosotros el agua, ¿no? Nada, nada No lo tenemos Bueno, y ahora entonces ¿Vais a Ibiza? Queremos ir ¿Todos? ¿Todos? ¿Los cinco? Sí, claro Pues el jueves Este señor presenta en Ibiza Un libro de la montaña Así que ¿De qué día vais? No, no es cuando sea la prueba La prueba no es el fin de semana que viene No, no, no Pero el jueves El jueves digo de la prueba Es cuando presenta el libro Claro, iríamos el viernes De viernes Ah, vale, vale El jueves vamos a presentación del libro de Dani Y nada Pues oye, encantado de veros por aquí, ¿eh? Muy bien Gracias Venga Hasta luego Hasta luego Hasta luego Entrevistas grabadas, Dani Y ahora ya estamos aquí en la zona donde se va a proceder La entrega de premios Sitio en el que nunca estábamos Porque tú y yo siempre salimos escopetados Exactamente Porque lógicamente Nos queda un montón de kilómetros por delante Y aquí ya veis lo que hay Todo esto Mira cuánta gente comiendo Y yo Sin comer Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Si todos pueden comer tú también Luego vamos a comer Luego vamos a comer Que no hay prisa Ahí estamos Bueno Yo me quejo siempre de comer y tal Pero a veces fijaros Alguno cómo come, ¿eh? Mira Ahí a la carrera, ¿no? ¿Está bueno? Sí Qué buena pinta Mira Mira Ay, qué rico Dani Qué rico Dani Qué rico A comer luego No, no Sí Ahora lo hago Luego ¿Qué tal Maricarmen? Hola Muy bien ¿Tú qué tal? Bien Seis seco Ahora, ahora, bueno Todo lo que cayó, ¿no? Todo lo que cayó, pero ha sido poquito Realmente 15 minutos, media hora Suficiente para abajo de la carrera Básicamente Eso sí, claro Y para mojarnos Sí Pero bueno ¿Os pilló por aquí arriba o dónde? Sí, nos pilló aquí casi en meta Así que Se ponen salida y veo muchísimo más, parece ser Sí Bueno, aquí arriba no llovía Y luego dijeron que sí Que en salida se estaba lloviendo Y mucho Sí, había ahí Claro Pero bueno Teníamos el coche al lado Y acabamos metiéndonos en el coche Nosotros no nos mojamos un poquito Pero bueno ¿Para en el paraguas o no? Sí Ah, bueno Gente preparada Muchos años Muchos años Muchos años Gente preparada Para aguas Botas de agua Chupasqueros Porque claro Te daban lluvia Toda la semana Sí, sí Porque al final Bueno, mira Al final quedó bien Poca cosa Nada Sí, muy bien Muchas gracias Igualmente Sí, sí, sí Nada Con hambre Con lo demás Pues sí Ya pues ahora Sí Habéis acabado esto Y ya Vamos cerrando el chiringuito Venga Venga Hasta luego Bueno Pues ahí está Irviendo Porca de la Entrega de trofeos Y nosotros que no vamos para abajo Porque tenemos que llevar este Esto tiene que ir para Ibiza Y tiene que ir en el camión De BRC Así que me van para abajo A llevarlo Que si no se nos escapa el camión Y adiós Y aquí la otra parte Aquí Es todo el mundo ayudando Y colaborando Para que esto Vuelva a estar como estaba Y este creo que es el coche nuestro Sí, pues ala Vamos allá Hemos encontrado a cachito Aquí arriba Antes de que pudiéramos Antes de que bajáramos Fíjate Veníamos para acá Con la cartelería esta Y ahí está Cachito Siempre atento A nosotros Y ahí va Javi que se va Y los coches Bueno, no es Javi ¿Era Javi? No, era Javi Ah, bueno Era Javi, pero no No Javi Villa Eso Y ya los coches bajando Y ya está Y eso es lo que queda ¿Tú tiras hacia abajo o qué? ¿Ya marcháis ahora, no? Nos acudamos Bueno, buen viaje, eh Venga Y gracias por toda la colaboración De BRC Hola Miguel No sé qué tienes No sé qué pasa contigo, Miguel Yo creo que las mujeres Escapan de ti, eh Hay un problema aquí grande, eh Ya, no sé Voy a empezar a preocuparme Bueno Ahí estamos viendo el parque cerrado Aquí estamos viendo a Dani A mí ya me vieron mucho Aquí estoy yo Y aquí hay montaje Mira Mira lo que hay Mira todos los que están aquí Bueno, bueno, bueno A ver, ¿dónde sois? ¿Todos de aquí o de dónde? De Totana De Totana De Totana De Totana y de Totana De Totana y de Lorca Vale A ver Tú también ¿Cómo te llamas tú? Álvaro A ver, más, más ¿Quién falta? ¿Eh? Hay Thor Hay Thor ¿Y tú? Jorge 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 Tienes cara pinta tú, eh ¿Tú? Álvaro Álvaro Daniel Daniel Gema Gema Laura Laura Marisa Esta es la que escapaba de mí Juan Amari Juan Amari Juan Amari El Andaluz Jacqueline Jacqueline Samuel Samuel Alfonso Salvador Salvador Juan Yolanda Yolanda Alma Alma No, vosotros ya lo pasaste Repetís otra vez Bueno, y a ver, ¿quién estábais siguiendo aquí? Explícale tú los vídeos que vente Es que lo ven ¿Ven los vídeos? Es que los vídeos muestro Sí ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Lo breves que son? ¿Tipo Tik Tok? Bueno No, no, los de YouTube Es ver los de YouTube ¿Los de YouTube? Sí, sí ¿Y qué? ¿Te gusta? Sí ¿Y qué te parece? ¿Estamos más delgados? ¿Más gordos? ¿Se engorda la tele? ¿Eh? ¿Y bien? Bien ¿Y qué es lo que más os gusta y lo que menos? A ver, que tenemos que cambiar cosas Si hay alguna que no os gusta Lo que más me gusta Es cuando enseñáis los coches Ah, amigo, claro Cuando salimos nosotros no Porque somos muy feos Hay que sacar más coches y menos nosotros Está claro Está clarísimo Eso lo teníamos bastante claro ¿Qué más? ¿Y lo que menos te gusta? ¿Qué es lo que menos te gusta? Y lo que menos me gusta Es Pues cuando salís con personas Cuando salimos con personas Las entrevistas no te gustan Las entrevistas no te gustan ¿Qué pasó? Es que me gusta el punto cero un poco Me gusta todo el punto cero ¿Te gusta todo? ¿A ti también te gusta todo? Jorge, cariño ¿Vosotros vais a ser pilotos también o no? ¿Vas a ser pilotos de rally? A ver ¿Vais a ser pilotos o no? ¿No? Es que ¿Qué? Es que una grúa ha venido Porque se ha chocado un coche Sí, hay alguno que choca Y hay que subir a la grúa Claro Alguno ¿A quién seguís vosotros? ¿A qué venís con aquí? Eso bueno El crío es lo que sigue El crío es el que más sigo sigue Por los fin ¿Pero vosotros sois aficionados O venís con algún piloto? Ah, no Aficionados Aficionados porque nos gusta ¿Aficionados? Pero bueno, conocemos a algunos de aquí Y siempre venís si montáis aquí el chiringuito No, aquí no, allí Pero no la han quitado Este año no han quitado la zona vino, la han quitado ¿Qué pasa? ¿Que no madrugasteis o qué? No, no, no La zona viste la ha rechepado ya Ah, está reservado Está reservado Está reservado ahí Bueno, hay una fanzone de Michelin Ah, ya vengo, una fanzone Claro, claro Bueno, pero aquí estáis bien igual, ¿no? Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Pues nada ¿Sólo ve la camarina este o vosotros también lo veis? Daniel, Daniel es muy difícil de verlo Daniel es que no es para ver el vídeo Él no, pero no es para ver el vídeo Tú sigue así, Daniel, tú sigue así Bueno, pues nada Pues muchas gracias por seguirnos, ¿vale? Venga Venga Que nos faltaba uno ¿Tú eres? Domingo ¿Cómo? Domingo Domingo Es domingo, además, hoy Así de ahí está Hoy es su día Venga, ahora vamos con la foto Venga A ver, que parece ser que tiene aquí montaje Mira, dale Con batería y todo Ahí Hola Muy bien Ahí va En estos momentos Alguien que estaba viendo tranquilamente La camarina ha tenido un súbito De repente Un infarto Esperemos que no Bueno, pues ahora vamos con la foto Venga Ahora estamos en un sitio Al que alguna vez intentamos Venía a comer Pero estaba tan petado Que no había manera Pero esta vez se nos va a arreglar Y vamos a comer aquí ¡Ay! ¡Qué bien comer! Como hoy nos quedamos Nos podemos comer aquí Esperando ya para la comida Tanto Dani como yo Y fijaros La hotel aquí a lo grande Esto para mí solo Yo creo que va a ser mucho motivo Hay que repartir Estamos aquí comiendo El señor Dani Y yo Mira qué vecinos tenemos Mira qué vecinos tenemos Ahí, míralo Mira a los vecinos La camarina La camarina Ahí, ahí Con provecho Hay más gente que es como tú Trabajando Mira María Mira, mira cómo curra Ahí la tienes Escurrando Hay que sacar la tarea Todos aquí ya En la mesa Para comer Y ahí ya mírala Ahí la tienes Pero es que hay veces Que damos más a gusto Vale más Trabajar un poco más antes Y luego ya Relajas Entonces yo no creo que Me gusta también hacer Después no tener Y luego ya comes tranquilo ¡Ay! Lo gusto que acabo de dar Yo después de todo lo que acabo de comer aquí ¡Ay! Fijaos todo lo que queda aquí ¡Ay! ¡Qué bien! No, hoy no cenamos Dale ¿Y ya para qué? Bueno Mira, ¿qué hora es? Ya lo hablaremos dentro de cinco horas Ahora Ahora son las cinco y cuarto Cinco y cuarto Y no merecerá pena cenar Ya con esto ya vamos bien Si veis el vídeo Y luego se queja, ¿eh? Os veis atrás Si os relovináis Ahora no me quejo Porque estoy bien Ya veremos Ya veremos dentro un rato Así que ahora Iremos a trabajar A ver, empezar un poco Yo la camarina Sí, yo tengo todavía Que escribir bastante Hay que hacer ahora Todo lo que tienes Que no es poco Unos cuantos, sí Pues nada Ya estamos en el hotel Aquí trabajando Aprovechando que mañana Nos vamos Y no nos vamos hoy Pues tenemos tiempo para trabajar Y aquí nos veis A los dos Aquí, mano a mano Dándole caña a todo esto Todo lo que hay que hacer Dani con comunicados Y historias Y yo voy a empezar Con la camarina Me parece que no dijimos Al final Como había quedado esto Que creo que quedaba bastante claro Pero por si acaso Dani hace un repaso somero Como en la última manga Como en la última manga realmente Nada cambió Porque al llover Pues los tiempos fueron altos Pues quedó todo como estaba Después de la segunda Por lo cual victoria absoluta Y en la categoría 2 Para Javi Villa Resultado con lo que queda ya Campeón de España Por novena vez Segundo puesto Para Damien Verdera Tercero a Gonzalo Díaz Realmente en tiempos Tercero había terminado Antonio Yambusí Pero no subió en la última manga No llegó a parque cerrado Y entonces queda excluido Entonces el tercer puesto En la categoría 1 Categoría 2 Perdona que va siendo Para Gonzalo Díaz En la categoría 3 Victoria para Mario Osenjo Por delante de Benito Pérez Con la suma de los tiempos De la manga de ayer Y la primera oficial de hoy Pues por una diferencia Al final de 645 milésimas Gala Mario Y queda todo por decidir Entre los dos Para Ibiza Ahí entre El que quede delante Prácticamente campeón Depende un poco también De si se mete Alguien por medio o no Que en principio parece complicado El tercero aquí Ha sido Antonio Rufat Pero ya no ha estado En los tiempos de ello Estaba cerca Pero no está lo suficientemente cerca Parece como para que Puede inquietarles Y en la categoría 1 Pues Clara Victoria Y José Antonio Fonbona Que ni siquiera salió En la última manga de hoy Con la lluvia Y en la otra casa salió Pero se paró Al poco de la salida Entonces quedó todo como estaba Con Fonbona Una diferencia de casi 8 segundos Respecto a Gerard Y el tercer puesto Si estuvo más peleado Porque al final Se lo ha acabado llevando Alberto Rodríguez En su debut con el Ford Fiesta Por apenas un segundo Por delante de Francisco Jiménez Con el Mitsubishi Y una cosa que no habíamos dicho Bueno la verdad es que Nos enteramos hace poco Nos enteramos antes Cuando estábamos comiendo Es que ayer En el día de ayer Hubo un fotógrafo Que recibió Una piedra Despedida de un vehículo Esto lo comentamos En directo Mientras lo escuchábamos Por la emisora Pero no sabíamos quién era Y hoy nos hemos enterado Que es nuestro buen amigo Santi El fotógrafo de Elche Que bueno afortunadamente Pues está bien Nos hablamos hoy con Juanjo Con su compañero No de Elche es Juanjo Efectivamente Santi es de Lo que pasa es que Nos habían dicho Que si era uno de Elche Entonces eso Nos bosqueó un poco Y llamamos inmediatamente A Juanjo Y dice No, no fui yo Fue Santi Que bueno al final Fue una piedra Que salió despedida Al paso del Tales De también Verdera Y le rozó la cabeza Bueno le hizo una brecha Muy aparatosa De sangre y tal Le pusieron unos puntos Pero vamos Realmente está bien Más allá del susto Que fue importante Claro Así que Santi Ya llevas unos puntos Para el campeonato 6 puntos que tienes Para el campeonato de España 6 puntos Se acaba de llevar Para el campeonato Bueno Venga Que te recuperes pronto Y nada Ha sido un sustillo Pero bueno Ha sido un roce Porque la piedra parece Que era de Tipo tamaño Pelota de tenis Pero no le pegó de lleno Sino que fue un roce Ya sabes Santi Que el roce hace el cariño Así que cuídate Y nada más Nosotros seguimos aquí Con el tema De hecho mira Acaba de llegar Justo la foto Mira la piedra Antes de salir del coche Ah si se ve Si se ve Está justo ahí Del alerón del Tales Entonces la coge Con un alerón Y la manda a despedir Bueno si no La ponemos aquí Sobre impresa En la camarita Y aquí por el aire Aquí ya está volando La piedra Pedazo de piedra Si si un pedrusco Encima hizo la foto La hizo Santi Si si claro Antes de alcanzarle Esto es como cuando dispara De a uno Y saca la foto Antes de que le llegue la bala Increíble Menuda piedra Si Pues eso Que te recuperes ya 100% Santi Y la próxima vez Hacer fotos con casco Es lo que te queda Ya tenemos que tener cuidado Ya en todo En todas estas cosas Así que nada Cuídate Y también Juanjo Que al final No por este incidente No pudimos quedar con No pudimos quedar con ellos Hoy no viene lógicamente A la carrera Nos veremos en otra Pues nada Nos dejamos ahí Que nosotros tenemos mucho tajo Y luego pues nada A la camarina Ya le va quedando poco Para terminar esta camarina De Totana De la subida a la Santa Así que Nos vemos el récords ganador De la subida Con Javi El nuevo campeón de España Ya en la Bueno nuevo no porque tiene unas pantas Pero que es el campeón de España De la categoría 2 Creo que esta es una Creo que es una buena manera De deciros adiós En este vídeo De la subida a la Santa En Totana Aquí como siempre ¿No? Sí Esto ya es una parada clásica Aunque hoy ya habíamos desayunado Porque como este hombre No puede parar de comer Pues tiene que comer otra vez Entonces ahora Desayunamos Es el re desayuno esto Para que luego se queje Y que no come Ahí lo tenéis Mira, mira De esos 4 3 se va a comer Vamos a ver Vamos a pasar por aquí Y no voy a meterle mano a esto O sea Como que me lleve cajas No voy a meterle mano a esto ¿Quién se crees? Aparte Desayunar a las 8 de la mañana Son las 12 y pico 8 de la mañana 8 y media 9 y media 9 9 y media 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 Bueno Son las 12 y 20 Hay que comer algo Así que nada Bueno Que hasta aquí este vídeo Y seguimos aquí discutiendo Ahora desayunamos Y el siguiente será el de Bilbao ¿No? El de El de Corral y de Bilbao Este fin de semana Sí Que ya más lo encadenamos Con la subida a la plata Que de hecho la subida a la plata Y ahora empezamos hoy Porque hoy de la que llegamos a Asturias Llamamos directos A hacer la presentación De la subida a la plata Hoy a las 8 En el restaurante Panorama Ahí en Avilés Que el negro te vea Vale Pues nada Eso Hasta aquí este Este vídeo de la comarina Largo como todos Últimamente Y hasta la siguiente Gracias por todo Y os dejamos con Los piñaditos Pilla piña Que te vas a quedar sin ninguno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video